La delegada federal de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en Oaxaca, María Guadalupe González Ruiz, señaló que el Estado cuenta con una de las tasas más bajas en cuanto al desempleo. Bueno, el Estado de Oaxaca tiene una de las más bajas tasas a nivel estatal. Tiene la tasa de desempleo del 2.8% de acuerdo a la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del primer trimestre de 2010. Sin embargo, es una tasa que subió un poquito, 1.7% respecto de la tasa con la que se cerró 2009, que fue de 2.1%. Dijo que ellos en estos momentos se encuentran trabajando para que el Servicio Nacional de Empleo apoye a esta parte de la población. En primer lugar, tenemos que Oaxaca no cuenta con un adecuado clima de negocios. Hay factores de bajo desempeño competitivo que impiden que vengan mayores inversiones al Estado. La misma eficiencia del mercado laboral que comentábamos ahorita en la reunión, no es eficiente nuestro mercado de trabajo tal y como está para generar empleos de calidad, empleos bien remunerados con seguridad social en la formalidad. Y entonces esa parte es lo que tenemos que estimular, que se genere un buen clima de negocios, quitar esos factores que inhiben la inversión. Ante esto, destacó que trabajarán para un mejor clima de negocios y generar empleos, ya que el gobierno debe estar el promotor del Estado. Necesitamos mejorar porque hay muchos trabajadores, o sea, hay muchas personas ocupadas, pero con muy bajos salarios. Algunos inferiores al salario mínimo, otros en el salario mínimo y el grueso de la población entre uno y dos salarios mínimos. Entonces el ingreso es muy bajo, todavía es de los más bajos del país y ahí sí necesitamos avanzar un poco más. Estas declaraciones las realizó la delegada en su visita que hizo el municipio con la finalidad de dar a conocer una iniciativa de reforma laboral, la cual tiene el objetivo de actualizar la ley que data desde 1996, por lo que es necesario adecuarla para que sea una ley más eficiente. Pues invitar a tu auditorio a que visite la página de la Secretaría del Trabajo para que conozca la iniciativa de manera directa, que puedan opinar, que puedan conocer cuáles son las ventajas o si existe algún disenso nos lo puedan hacer saber, porque consideramos que es muy importante que estemos todos enterados, que aprovechemos la información que hay. Entonces pues estamos a sus órdenes, es www.stps.gov.mx, pueden consultar una presentación que tenemos. Con cámara de Edgar del Río, informo para TV Bus, Dora Timoteo.